¡Suscríbete al canal! ¿De qué tipo de grupos somos? Todavía falta un poco de concienciación nacional con respecto a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había argumentos para criticar a Héroes del Silencio. Somos un montaje y no vamos a durar nada. Se rompen todos los esquemas y funcionan fuera de todas las expectativas. Considerados los líderes del rock hispano. Hoy tocas para 100 personas, mañana para 100.000. Estábamos volando y girando de forma caótica y desordenada. Yo creo que tendríamos que haber parado ahí como mínimo un año. Muchas horas de silencio, eso es peligroso. El momento que subes las escaleras del escenario, todo lo que sea parte de la música hay que dejarlo ahí. Yo había soñado muchas veces con un estadio y ir por una pasarela, como los Rolling. En el único lugar donde los héroes entienden al 100% es sobre un escenario tocando sus canciones. El grupo podría haber llegado muchísimo más lejos y podría haber hecho muchas más cosas. Un enigma es que tenga la banda esta vigencia. Cerrar un trabajo bien es mejor que alargarlo indefinidamente. Hablamos de los héroes, tío. Claro que ha merecido la pena.